La Vuelta 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 Vamos a reflexionar, solo te pregunto si podré plantear, que nunca la pasamos más. ¡Vamos a reflexionar, vamos a reflexionar, vamos a reflexionar, solo te pregunto si podré plantear, que nunca la pasamos más. ¡Vamos a reflexionar, solo te pregunto si podré plantear, que nunca la pasamos más, que tenemos que rezar! Gracias por ver el video.